Gracias, señor Presidente. Estas ordenanzas vienen a regularizar dos procesos de entrega de lotes que... ¿Se escucha bien? Como le decía, estas ordenanzas vienen a regularizar dos procesos de entrega de lotes que fueron de punta a punta irregulares. Y esas irregularidades, y quiero ser muy claro con esto, fueron de directa responsabilidad de la gestión del ex Intendente Aldo San Pedro. En el año 2015, era pleno año electoral, desde la Municipalidad de Bragado se entregaron irregularmente terrenos, utilizando la necesidad habitacional de muchas familias para entregarlos como daivas, con consecuencias habitacionales graves que permanecen hasta hoy. El primer caso es el de la quinta 28, en el cual desde la Comisión tenemos documentada la entrega discrecional e irregular, mediante decretos municipales, de los terrenos que están ubicados detrás del jardín maternal del barrio La Carlota, que son las calles Hermanos Islas, Salta, Las Heras y El Terraplén. Esto fue semanas antes del recambio de autoridades, en el año 2015, donde el Intendente San Pedro y el Secretario de Gobierno entregaron discrecionalmente los terrenos, incumpliendo con todos los requisitos y procedimientos que se exigen en los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para las Transferencias de Bienes Públicos, las cuales deben ser aprobadas inexorablemente por el Consejo Deliberante. No constan en el municipio ni siquiera encuestas sociales de las familias, que incluyen a una exfuncionaria del Gabinete de San Pedro, que fue beneficiada con la entrega a uno de los lotes. Hoy, como consecuencia de esto, tenemos una situación acuciante en el lugar y estamos en condiciones de avanzar parcialmente con la regularización, colaborando con la situación de 10 familias que mantuvieron la ocupación del lote desde el año 2015 y la utilizan como vivienda única familiar, con lo cual corresponde la transferencia gratuito del inmueble para esas familias en el marco de los procedimientos que establece la ordenanza 5097 del año 2018. Nos van a quedar pendientes de resolución la situación de varios terrenos que incluyen ventas entre privados de bienes públicos y usurpaciones. El segundo caso es el caso de La Cautiva, que es la manzana que está ubicada en el barrio El Complejo, entre las calles Dardo Rocha, Alcorta, Santa Fe y del Campo, que tiene una complejidad adicional, ya que dicho predio era privado en el año 2015. Hoy hay muchas familias que están reclamando su propiedad sobre estos lotes, aludiendo a que les fueron entregados en el año 2015 durante la gestión de San Pedro. Incluso hay dos familias que en ese tiempo efectivizaron su ocupación, construyeron su casa y al día de hoy están viviendo en el lugar. En el expediente consta documentación en la que ellos mismos declaran que los terrenos fueron entregados por el Intendente en el año 2015. Y hay que tener en cuenta que este lote, recién en el año 2018, a través del procedimiento de prescripción administrativa, el municipio pudo hacerse la propiedad del predio. Y posteriormente se hicieron los planes de mensura de subdivisión y las encuestas sociales correspondientes que nos llevan a la situación actual. La propuesta, por supuesto, es reconocer el derecho a propiedad de estas dos familias que están en el lugar y que construyeron su vivienda con una transferencia de los lotes que está incluida en el proyecto de ordenanza. Y además se van a incorporar los 14 lotes restantes al Banco Municipal de Tierras para que a través de todo un procedimiento que se establece en la misma ordenanza que incluye un sorteo público, puedan ser adjudicados a título oneroso como terrenos sociales para vivienda única. Esto se va a hacer a partir de una tasación del Centro de Martilleros y Corredores Públicos que deberá fijar un precio y se venderán financiándose en hasta 96 cuotas mensuales con una actualización de esas cuotas de acuerdo al aumento de la tasa de servicios urbanos. En particular, en esta propuesta, teniendo en cuenta la intrincada historia que tiene este espacio, hemos decidido además otorgar una prioridad en la adquisición onerosa a aquellas personas que pusean documentación a su nombre y que acredite que los mismos contaban con la posesión efectiva del inmueble con fecha anterior al 10 de diciembre de 2015. De este modo, señor Presidente, son ordenanzas que vienen a regularizar una situación completamente irregular. Vienen a asegurar derechos en un proceso que sólo hubo discrecionalidad, dádivas y privilegios, vienen a respetar los procedimientos legales del Estado de Derecho que dejen atrás una etapa de patrimonialismo y a garantizar la cualidad de ciudadanos de nuestros vecinos para que no tengan que ser rehenes de quienes en nombre de la justicia social los condenaron a vivir en la informalidad. Muchas gracias.